Hay una noticia para compartir al oído que todo el mundo debe saber, nada que se elige gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, es que por alguna razón que no está clara y que los cafeteros y los colombianos debiéramos conocer, se presintió de los servicios del mejor gerente que tuvo la federación en muchísimos años, casi que en toda su historia y no sabemos por qué, y lo echaron, ¿y dónde está el reemplazo? Sí sabemos por qué lo echaron, doctor Fernando, por eficiente, una cantidad de muy buenos, y digo esto porque es lo que pasa con el presidente de Ecopetrol, exactamente igual, un tipo eficiente que demostró en Bavó cómo era el proceso de transición energética, explicó en qué andaba Ecopetrol, con muy buen inglés, con muy buena técnica, respecto, o más bien versus lo que trataba de explicar la ministra en un español, digamos, muy básico, a unos señores que le preguntaban sobre transición energética, mientras ellas inventaban una cifra sobre reservas de gas en Colombia, porque se las inventó, decidió sumar las reservas probables P1, P2, P3, y con eso salió diciendo que teníamos gas hasta el 2034, cuando realmente tenemos 6.5 años de gas probado en Colombia, entonces, mientras ella decía esas cosas, y acompañada del presidente Petro, que se acundaba, el señor Roballo, que es el presidente de Ecopetrol, pues hombre, hacía una gran presentación y los dejaba en evidencia, que no tenía ni idea de qué están hablando, y eso le costó pues el trabajo. El señor Roballo, creo que está. El señor Roballo, Roballo, perdón. Ah, Roballo, muy bien. Hubo un gran presidente de Ecopetrol, como estuvimos un gran gerente de la Federación de Cafeteros de Colombia, y nada que hay, reemplazo. Entonces, los cafeteros no saben qué hacer, el gobierno tampoco sabe qué hacer, un barco a la deriva, que nada menos que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, es un barco a la deriva, un barco que no tiene capitán, que no tiene guía, ¿cómo le parece? Hay siete semifinalistas en una especie de concurso de méritos que está haciendo la Federación de Cafeteros, desde diciembre, pues no hay presidente. ¿Y la hace quién en la Federación de Cafeteros y no el gerente? ¿Quién hace el concurso de méritos? ¿Quién conduce y quién maneja la Federación de Cafeteros para buscar un gerente? ¿La propia federación buscando su gerente? Pues es así como funciona. ¿Y dónde están los cafeteros del país? Los que permitieron la destitución del gerente anterior, ¿dónde están? ¿Cómo le van a responder a la industria cafetera y al país el daño que le están causando? ¿O qué le causaron? Ya se lo causaron. Muy bien. Analizaron 45 hojas de vida, se escogió a los aspirantes, donde me llama la atención, solamente veo a una mujer en la lista de los siete semifinalistas para ser gerente de la Federación. Y ese nombre usted lo conoce, lo conocemos todos, Sandra Morelli Rico, es la única mujer que está en la lista. ¿Sandra Morelli? Sí, señor, la ex-contralora, ¿no? Ah, no, pero bueno, no lo sabía. Sí, no, 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 sorpresa también, sorpresa también, estaba revisando precisamente quiénes son. Después de este proceso viene, doctor Fernando, de estos siete semifinalistas sale una terna final que será escogida por el Comité Cafetero y el Comité Directivo el 16 de marzo, eso significa en seis días. Entonces, en esa elección va a participar el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura y el ministro de Comercio. Después, esos tres elegidos... Que no tienen nada que ver con la Federación de Cafeteros. Es que una cosa es la Federación y otra cosa es el Fondo Nacional del Café. Van a querer convertir la Federación en una entidad del orden nacional. Ah, y le deben estar buscando un amigo de Gustavo Petro, porque pues el gerente anterior no dio demostraciones de rendimiento y de pleitesía ante Gustavo Petro. Entonces lo sacaron, como sacan al presidente de Ecopetrol. Todo eso cuesta, Demar, todo eso cuesta. Los mercados internacionales examinan la situación de un país para prestarle su plata, como cualquier prestamista en la vida. Lo primero que examina es la salud del deudor, ¿no? Claro. Ah, pues obviamente para recuperar su dinero. Claro. Y eso nos está costando. Ya hablaremos con un experto en estas materias para saber cuánto le cuesta al país el desorden interno. Las barrabasadas del gabinete ministerial y del presidente de la república. Nada de eso es gratis. Todo eso cuesta, todo eso se paga con dinero y con mucho dinero. Bueno, ya. El proceso, vamos a estar muy atentos, porque el proceso, doctor Fernando, no es tan sencillo. Después de esos siete semifinalistas va a haber una terna, como se los comentaba hace un segundo. Y después de esa terna hay un nuevo evento que tiene que ver con una gira, llaman ellos, que se hará por Nueva York para poder presentar su conocimiento. Esos tres elegidos hacen una gira por los comités departamentales para presentar las propuestas. Y asimismo, los comités departamentales puedan decidir quién va a ser el próximo presidente. Finalmente, va a haber un Congreso Nacional Cafetero que es extraordinario, que será el que erija al nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. ¡Ay, María! El país, pues evidentemente eso ha generado un espacio propicio para que se produzcan a diestra y siniestra una cantidad de delincuentes y de criminales. La causa eficiente, de nuevo, sigue siendo el Estado. Y el tercero, que evidentemente de lo que se trata toda negociación es de evitar las muertes, sobre todo las muertes del campesino, de los indígenas, de las comunidades históricamente más afectadas y excluidas, etcétera, etcétera, etcétera. Argumentos muy controversiales, pero en gracia de discusión respetables. Sin embargo, ahora que viene el doctor Gustavo Petro con la idea de paz total, esos tres mismos argumentos pueden justificar la negociación de nuevo con narcoterroristas, con terroristas declarados así tanto nacional como internacionalmente, como sucedió en el inmediato pasado con las FARC. ¿Por qué entonces poder negociar con unos sí y con otros no? Pues se dicen dos cosas, que las FARC, el ELN, sí son agentes políticos, mientras que los otros, las autodefensas o los planes o todas estas materillas de criminales, ellos no son agentes políticos. Falso. Si se trata de aplicar la teoría de la negociación, las tres causales que expliqué al principio aplicarían tanto para uno como para otros. Y la otra que se dice es que no, es que el conflicto armado se da entre criminales con estatus político y no criminales simples o cotidianos. Falso. Las tres razones que utilizó la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional aplican tanto para criminales políticos como para criminales cotidianos o comunes. De tal manera que esa es la grande incursionada que está viviendo ahora Colombia. Ese ha sido, en últimas, la herencia de la cultura de la negociación con los criminales. Nota de colofón. Recordemos siempre que el Estado Social de Derecho pierde cuando no gana. Pierde cuando no gana la guerra contra la criminalidad. No solo contra la pobreza, la inequidad, la injusticia social, sino sobre todo contra la inseguridad producida por la criminalidad. De eso se trata, en últimas, el Estado Social de Derecho. De garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y pierde cuando hay unos pocos que, valiéndose de sus armas y de su poderío militar, se posan sobre la voluntad de las mayorías. Entonces, eso es lo que estamos tratando de defender. La cultura de la criminalidad no puede prevalecer frente al Estado Social de Derecho. La cultura del diálogo, en consecuencia, no puede prevalecer frente al Estado Social y Democrático de Derecho.